Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Vintage Story Yo soy Ciro Lehox y vamos a continuar aquí donde lo dejamos Seguimos lamentablemente en el crudo invierno Y bueno, la única cosa ingeniosa que se me ocurrió hacer fue poner estas espinitas Para sacar carne de los animales porque no son muy inteligentes los animales aquí Entonces como que van y chocan solos Entonces como que mejor para mí Puse esta espinita y los conejos tratan de acceder a esta Esta suerte de granja que dejé aquí Así que como que yo aprovecho nomás He estado un poquito jugando solo pero no por mucho rato Porque igual no he podido avanzar demasiado en realidad He estado tratando de hacer cosas para este capítulo Y no son tantas tampoco Recuerda que les dije que quería ver el tema del bronce y todas esas cosas con ustedes Bueno, la verdad es que ha estado un poco difícil hacerlo del bronce Principalmente porque el bronce se puede conseguir con cobre y extraño Cobre, zinc y otra cosa más O cobre y oro Entonces está un poco complicado lo del bronce y avanzar de edad Leí los comentarios De ahí les mando saludos a ustedes Leí los comentarios que necesito estaño obviamente para sacar bronce Y el único lugar donde podía pillar estaño En esta columna roñosa Y dice decente Ahí en... Pero no es tanto O sea, es este Alto en caserita Perdón, casi terita A ver Ah, casi terita, ¿cierto? Casi terita Casi terita Trozo de casi terita Que produce estaño, sí En esta columna roñosa Dice decente en caserita Y es 0,1% Ven que una porquería roñosa O sea, en su verra vida Voy a estar encontrando lo que necesito ahí O sea, va a estar muy difícil Porque está en cagado frío Bueno, en este el único lugar donde aparentemente Está el metal que necesito Es horrible No sé, no he podido pillar He estado explorando alrededor de todo el mapa Y es como el único lugar, entre comillas Que podríamos decir que tiene Harto Y lo demás no lo he podido pillar O sea, en los otros lados Donde he estado mineando No he podido... No dice casi terita O sea, es ese lugar Donde debo buscar Pero estaba pensando en otra teoría ¿Qué pasa si no pasa a la de bronce Y vamos directamente a la de hierro? ¿Eso será algo mejor? Porque si tengo un pico de bronce Puedo menear lo del hierro Y el hierro sí sé que estamos cerca por aquí Creo que había una mina La cual había como hierro por allá Entonces no sé si hacer eso o no Pero hoy día vamos a ir a la mina La verdad es que tengo un pelín de hambre Pero espero que aguantemos bien Nos vamos a meter a la primera mina Que teníamos por acá Había una mina como que... Había una mina muy abierta por acá Una donde podíamos llegar y acceder Espero no... Oye, aquí no había explorado ¿Este hoy yo siempre estuvo? Bueno, abajo está llenísimo de cadáveres No sé si ustedes alcanzan a ver Les voy a hacer un zoom post-edición Pero bueno, está lleno de cadáveres abajo ¿Qué me tiro, weón? Ya, pero no nos vamos a distraer De nuestra misión principal Ojalá no me ataque ningún oso Porque está terrible frondoso acá Y me da miedo que me ataque un oso Ya yo me acuerdo Que por aquí había una mina O una entrada a una mina A la cual había mucho orbe Por cierto, el lago se está congelando Yo iba a ponerme a pescar Pero la verdad es que de pronto caché Que no era necesario Tengo harta comida suficiente Pero miren, se congeló el lago Y puedo patinar Me deslizo No es tanto lo que se nota Pero miren, me voy a deslizar A lo mejor no me distraigo Y vamos Quizá hay un mod de patines Esta era la mina que entré yo la otra vez Y había encontrado cobre, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo ¿O no? ¿Saque todo el cobre? Sí Pero aquí no era Tengo que buscar esa mina A ver, voy a comer esta carne Porque estoy bajo en proteína Por cierto, mientras estuve jugando solo Nuevamente me invadieron No le iba a grabar eso Ni mostrar eso Pero me sacaron la rechucha Miren Perdí todo mi buff De vegetal, grano y proteína Así que estamos de vuelta casi en cero Creo que esta es la mina A la que me refería yo A ver, tengo mi pico de cobre Vamos a usar el de cobre primero Y después el de bronce El de bronce A ver Este es bronce de bismuto Bronce, tú guárdate Había una mina No sé si era esta Que tenía Hierro Tengo miedo Será por acá Concha tu madre Errante profundo ¿Quién te llamó a ti? Concha tu madre Me pegó el meo chachazo El feo culiao ¿Dónde era la wea? ¿Dónde verga era la wea? Encima no tengo nada de luz Yo me acuerdo que había una mina Que estaba cerquísima a nuestro Oh, tengo miedo Y aparentemente me equivoqué De lado Lástima que la Antorcha aquí Debería ser antorcha Estoy puro perdiendo Mi maldito tiempo Voy para arriba Ago antorcha Y vuelvo Mierda Me asusté con ese culiao ahí Ya, vamos Para arriba De verdad No tener luz Me está Poniendo una pésima posición Ya, vamos Para arriba Se acabó Ya, esta parte Me la voy a saltar Ustedes no me tienen Que ver esto ¿Cuánto dura la antorcha? Dura ¿Cuánto dura Encendía? 48 horas En serio Dura la mierda Igual dura Lo suyo Pero Podríamos marcar La primera antorcha Donde no se vea Nada Como aquí Aquí hay una Una luz de poronga Bueno Bueno, ya Ahí no hay nada Para este lado Nada O sí ¿Por qué está este hoyo aquí? Yo hice este hoyo Ah, yo hice este Ah, yo hice esa escalera Bueno, había una parte Donde había mena de hierro Ustedes recuerden Un capítulo que les mencioné Lo vimos juntos De hecho, fue como Ah, aquí hay mucho hierro Ya ¿Dónde habrá sido esa hueá? A ver, vamos con dos luz extras Ah, más luz mejor Ya, esta es la otra entrada Sí, pero no me acuerdo Puntualmente Por dónde chucha Fue que bajé A ver, quizá tenía el sentido Que yo bajara Junto con la mina Yo puse esta hueá A doquín de granito Oye ¿Y esto? Me dejaron una antorcha ahí Se me apagó No, wey ¿Cómo se me acabó? Ah, qué Podría más grande Ya filo Entréme acá Y este lugar Cataplasma Carne vintage Pero puta Me culiao Atrás Errante de mierda No Tengo que volver No No, me morí Me morí, me morí, me morí Maldición Y ese infeliz ¿Cómo? Ya, volví Ahí ya es la cama Da lo mismo Me la llevo ¿Quién dice que no me la puedo llevar? Y este cofre está ligeramente destruido ¿Por qué no? Chucha Julián, odioso Levante de mierda Bueno No sé ni cómo El chocho Tu madre Para pegar piedrazos Bosta de mierda Ahí le sarté Toda la huella en la espalda Feo culiao Hay más cosas Para explorar acá Ya Primero que nada Necesito poner una luz Por favor Enciéndete Concha tu madre Pero puta Los hueones No me dejan Tranquilo Ay, qué infelices Estos hueones Encima se me desequipan Las cosas Como las tenía antes Van a explorar aquí En este juego Un bodrio En algunos aspectos No tengo nada Con que defenderme También Con esa porquería Tú vay ahí Mi arco Tiene que ir en el 2 Mi defensa aquí Le voy a poner una tocha Luego por la chucha Necesito luz ¿Cómo se me pudo haber apagado La tocha porquería? Siéndete luego Besura Lo tengo todo el día Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Esta porquería Que me dio carne vintage Esta porquería ¿Cómo se hace? Como carne vintage Es como decir Carne Que pasó Ya el tiempo Y se pudrió Chucha Esta La podemos sacar Siéndete luego Este está muerto Está vivo Errante Ya ¿De dónde me está pegando ahora? ¿Y este infeliz? ¿Cuándo? Oh, el basura Que me cargan Me cargan Que me agarren A piedrazos Uy Casi me mata El culiao Está lleno De enemigos Acá Voy a tener que fumar Un cataplasma Listo Más sanito No recuerdo Donde carajo Fue la cuestión De la Encima ya estoy Lleno de basura En serio Está lleno de cosas Acá para explorar Y esta cuestión ¿Qué es? Porque hay un palo Aquí Adokin Viejo ¿Qué clase De ruinas Son estas? Literal Este es el meme De Entré por Busqué cobre Y encontré Esto No podría estar Más confundido ¿Qué es este lugar? Comida Bueno No me vendría mal Abrir esa Porque Oye Pero Es verdad Que esta cuestión Está funcionando Mejor le pongo El tiro Comida Por la chucha Este Yerky Me lo voy a Zambullir Al toque Me vendría bien Su comida Recuperar algo De mi Buff De porquería Que perdí Esto es un Teletransportador Que puedo haber reparado Traslocador Roto Le faltan unas piezas ¿Cómo saco esas partes De metal? Desde metal ¿Cómo saco? ¿De dónde viene esta porquería? Obtenido el romper Punta de metal Punta de metal Punta de metal Punta de metal Parte de metal Click Pila de chatarra O sea Necesito partes De metal Por favor Dame comida A ver Me gustaría haber puesto Una puerta aquí Pero bueno Puedo leer esto Historias de Tobias 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 No era La serie De De un show Más O Tobias También No era No ese No era Tobias Tobias No es de El mundo De Gumball Así es Oye Me voy a comer Esta carne Podría también Chao Se acabó No creo No creo que alguien La pida Vamos a leer La historia De Tobias A ver Reflexión Pulsa J Para abrir Tu diario J Estos son Todo lo que le dio Mira Mira tú A ver Vemos que dice Tobias No soy el tipo Reflexivo Me enseñaron Desde una edad Temprana Que la vida Es mejor Tratada Como una tarea Hay trabajo Que hacer Hágalo Y no se queje Pensar Parecía un lujo Todavía sigo Ese credo Pero yo En mi tiempo He venido A ver El poder Del pensamiento El pensamiento Me ha sacado De la pobreza Desesperada El pensamiento Ha dado Mi pueblo La fuerza Para sobrevivir Las estaciones Más duras El pensamiento Ha visto Mi pueblo Alzar su voz Con esperanza Por primera vez En años Estoy hablando Por supuesto De él Mi amigo Y mi compañero Jonas Fawkes Fawkes El mismo De las armas Hay un arma Que se llama Fawkes Nuestra tarea Aquí terminará En unos días Deseo hacer Constatar Los acontecimientos Que han transpirado Hasta este punto No sé si alguien Ha vivido Para leerlo Pero no puedo Dejarlo Una locura Me obliga a escribir Aunque no soy Un maestro Aprendido Esta tarea Estaría mejor Establecida Para Jonas Pero no está En ninguna condición Para completarla Estoy devagando Permítame comenzar Desde el principio Y perdonen mis deficiencias ¿Qué es la vergüenza Transcribir? Ah Como copiar y pegar Ya comprendo Está lista mi carne Bueno Carne roja asada Qué rico Y no me No me quiero Quemar todo eso ¿Qué era esta hueá? Ladrillo de turba Vamos a poner este ladrillo de turba Acá al lado Lo vamos a apilar Perfecto Escucho como está lleno de enemigos Voy a salir Y me van a escocotear todo De hocico Ya menos mal No fue así Escucho como está Llenísimo de enemigos ¿Por dónde carajo Fue la hueá Que vi yo cuando Cuando yo Chucha Aquí está el hueá Pero puta El feo Culeado Que Me da rabia Que agarra Piedrazo El infeliz Ya pero Prefiero un piedrazo Que un manotazo Este hueá Bien 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 Esperen Centro ustedes Por hueones Como falla Esa porquería Estoy al lado Por hueón Sale Imbécil Tú ¿A dónde Estés huyendo Perra Sucia Despellejemos Este hueón No tiene ni una porquería Ya pongamos Una linterna aquí Total Duran harto Una luz acá Dura Dura 48 horas Bueno ¿Cómo no voy a poder Explorar nada En 48 horas? Esta es la mena De carbón negro No Sube por favor Oye ¿Este es otra cuestión? ¿Ahora algo más arriba? ¿Qué hay acá? Saco de tela De lino Harto que me hubiera Hace el video Eso antes Esta Uy Soporte para antocha Me lo llevo O me lo dejo Esto se combina Los cuales Nunca se apagan Está bien buena Esa hueá Eh Voy a llevar Esta cuestión Gracias Me llevará El carbón Pico de cobre Carbón Ah Perdón Acabo de darme cuenta Que dice bronce Claramente Disculpenme Exnorancia ¿Qué tipo de carbón Nos da esto? Carbón negro 1200 Igual está bueno Me voy a llegar un poquito No me voy a llegar tanto Tampoco No No requiero tanto O sea Sí pero no Pero sí pero no Y no pero sí Ustedes me entienden Tengo demasiada porquería Que entre Hay alguna Esta porquería Voy a hacer espacio Voy a comerme esta cuestión Me la voy a comer Casi toda A ver ¿Cuánto hace? 280 80 200 Sí alcanza Perfecto Tenemos un espacio extra Pero todavía no encuentro A lo que vine Yo vine por hierro Vean Vine por hierro Y encontré carbón Y una mina Aparentemente La cual No parece tener Mucho fin Ahora que me doy cuenta Debería estar usando El pico prospección No debería estar Haciendo algo Extra útil A ver Voy a bajar Un poquitín Ahí ya Ya estábamos acá Pero Chucha ¿Dónde? A ver Por acá arriba ¿Dónde era que? Sí Por acá Por acá arribito A ver Lo malo es que estamos Como muy unidos Entre un mapa y otro Chucha No sé si me va a contar Pero a ver Vamos a cortar acá Estos dos muestras más ¿Qué tal tú? Una muestra más ¿Qué tal esta? Ahí Tú Viene a la chucha A ver Cobre nativos ¿Cómo va a ser? Pobre 7,5 Bueno Eso es caleta A ver ¿Dónde? No puedo explorar aquí Pero bueno Claramente No está lo que necesitamos ¿Dónde fue que encontré Esa amena de hierro Pero La amena enorme Es como absurda Nosotros la vimos La vimos nosotros Yo se la mostré O lo soñé Bueno La verdad que aquí hay otra cosa Ya ¿Cómo llevo acá? ¿Esto es cobre? ¿Este es cobre? A ver ¿Cómo? Debería empezar a Vinear con cuidado Por acá Así Perfecto A ver ¿Cómo? Hay que hacer espacio En esta cuestión A ver Pongamos este espacio Aquí Por cierto Esta porquería Me dijeron en los comentarios Que lo podía hacer También Pero este soporte Viejo Eh bueno Ya lo vamos a resolver ¿Qué esto? Candelabro arruinado Barril de metal Cámara arruinada Hay hartas cosas aquí Me llevo la economía Porque siempre es buena ¿Puedo pisar aquí? Sí Menos mal Pensé que me iba a romper Las patitas Quiero bajar yo Quiero seguir bajando Pero me da miedo bajar Necesito hacer una escalera Artificial De piedra caliza Vamos bajando por acá Bueno Ustedes no escucharon Pero yo les voy a decir Lo que escuché Wean Pero escuché Una jaburía De lobos Como de Ahora ha sido Como una veintena De lobos Arriba No sé por qué Me molesta En el mapa Que me marque Que estoy muerto Ahí Chao basura Vamos bajando Con cuidadín Con cuidadín Bombín Esa estructura Abajo Se ve Raísima Ustedes ven ¿Ustedes ven eso? No sé Bueno Bajemos Con cuidado Y armado Armado y preparado Como dijo el timo Veo algo ahí Será Está muy alto Está muy alto Como subo Wean Le hagamos la gran La gran minecraft Wean Para arriba nomás Dos Tres Cuatro ¿Qué está weá? Carbón negro No Era carbón Ya Filo La madre No era ahí Bueno Aprovechemos De investigar Que hay acá Me asustaste Feo Culeado Como un screamer Sancho Culeado Bueno Y de Basura Que me asustó Wean Fue igual Que un Como un screamer Wean Fue como Ah Recuerden que yo soy Un cobarde Wean Me hubiera gustado Grabarles Para ustedes Amnesia Yo sé que un juego Más viejo Y añejo Que la chucha Que era lo que me encantaba Ver Al soda Jugar Pero yo soy Un cobarde Wean Chucha Madre ¿Quién es este wean? Un errante profundo Tal imbécil Concheto Bueno Ese chachazo Puede significar Morirme Y empezar Casi de nuevo Qué infeliz Estos weanes Me cargan Que me agarran A piedrazo Debería sacar Uno de cobre Y ya Nomás ¿Dónde Carajo Fue Que pillé Esa Cuestión De Hierro Yo lo vi En algún Lado Creo Acordarme Dónde Puedo Haber sido La otra Porquería Bueno Ya Ganó Es A ver Regresame La antorcha No se pueden combinar La antorcha En el inventario Y ya Wean Debería poderse Onda Como Que me devuelve A las 6 Al tiro Encendía Y chao Puta El culiao Me asusté Wean Estos weanes No van a dejar Tranquilos Por ningún Lado ¿Cierto? No hay que hacer Otra de estas Uy Eso estuvo cerca Para pegarme Me gusta agarrar Mi pedrazo A esta basura Continuamos Nomás Con la aventura Si se le puede Llamar aventura Porque estoy aquí Re urgido Hay algo Valor acá Que pueda sacar Antorcha Consumida Brazaletes Me llevo Estos palos Puta Culiao Dios Lo vi Wean ¿De dónde saliste? Tu basura Le pegué un Le pegué un puñetazo A la wea Wean La madre Lo vi Wean También No No dejan Estar tranquilo Genial Me quedé sin arma Ni siquiera estoy tan lejos De la altura Wean Ni siquiera estoy tan Tan arriba Perdón Tan abajo En este juego Y me atacan Por todo El lado Wean Que horrible Wean ¿Por dónde era Que subí? ¿Está raseo por acá? Por acá no es O si No por acá no es A ver A ver A ver ¿Dónde fue? Wean Pseudo Bajé y subí Por acá Acá hay otro enemigo Wean Pero Ah El culiao Cómo me agarró A piedrazo Tan lejos Wean Cómo tienen tan buena puntería Los culiao Oye No puede ser Que los culiao Tengan una puntería Tan perfecta Wean Qué horripilante Los culiao Wean Tienen una puntería Perfecta Que llega a ser Asquerosísima Wean Acá estaba el carbón Y acá estaba nada Wean Si escalo para arriba Llegar a algún lugar Quiero salir de esa duda Por favor A ver No Solo hay techo Bueno Y puedo hacer algo interesante Con esta basura Ingrediente Matar la madera vieja No puedo hacer nada Con esto ya Olvídalo Quédate ahí Sacaré el carbón Para sentir Que no estoy saliendo Con las manos Vacías Wean Pico Cobre Aquí mi motor Ay 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 Bueno Para no irme Con las manos vacías Vamos a sacar Este carbón Lamentablemente Es lo único Que me queda Por hacer Y además Tengo miedo De salir Porque tengo Tan poca vida No tengo armadura Así Porque la perdí En la En ese evento De mierda Así que Necesito Recuperarme Mientras estoy aquí Con ustedes Podría Fugarme una cataplasma Pero Prefiero Hacerla rendir Y creo Y creo que Puedo Sobrevivir Cinco Piedrazos Más Creo Bueno Este carboncito Me va a servir Para Tener Aquí Su Carbón Para el Para mi Para mi Casita Nueva Para no Tener Que Estar Buscando Carbón De un Lado A otro Prefiero Ya sacarla Al tiro Nomás Total Ay 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 ¿Dónde Fue Que encontré Ese Metal De porquería Estoy ahí Perdidísimo Tendré Que bajar Más Oye Era harto Era harto Carbón Yo lo miré A huevo Y dije Ah Que iba a necesitar Tanto carbón En efecto Era Era harto Carbón ¿Cómo estamos De vida? 3,2 Ya por lo menos Nos estamos sanando Poquito Poquito 39 No viene Ningún enemigo Tengo miedo Que spawner Un culiado Arriba Así que Mejor pongo Luba Al toque Ya Continúo No entiendo Por qué Para sacar Carbón Necesito Este de Bronce Si la piedra Está No entiendo La lógica Del juego Porque claro Dice carbón Negro Y requiere Nivel Bronce 3 ¿No? Pero ¿Por qué necesito Bronce 3? Si con pico De cobre Puedo sacar Esta roca Caliza Y este es carbón Que está En piedra Caliza ¿Cuál es la Diferencia? ¿Cómo funciona Eso? Conche Tu madre No Arañas Culeo Mierda 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 Estaba terrible Bien Estaba sanándome Todo Weón Puta Arañas Culeo Weón ¿Qué hace un conejo Acá Weón? Conejo Culeo ¿Qué puta Más grande No Estaba terrible Bien Estaba sanándome Toda la wea Ay no Qué podre Más grande Weón Puta Estaba terrible Bien Ya Igual me puedo Sanar Pero No es tan No es tan Drástico Pero Pero estaba Terrible Bien Weón Está Qué arañas Culeo De pronto Explotaron Así ¿Cómo me voy De acá? Era por el agua ¿Cierto? Sí, era por el agua Mierda No tengo nada Para defenderme Ni el arquito Está muy bueno En realidad Que esos lobos Acá también Weón Están todos Mineando aquí Hoy día Todo el mundo Está en la mina Weón Todo el mundo Puede minear Mejor que yo ¿Es eso? Weón Allá afuera Está oscuro Con razón No escuchaba La salida Voy a salir Y me van a Cocotear Los lobos Estoy seguro ¿Cómo llego A la casa? La prueba En línea recta He escuchado Como mil lobos Afuera Voy a salir Y me los voy a Encontrar De frente Probablemente Me salta Igual que Foxy En la cara Así Coche tu madre Tengo miedo Ya pero por lo menos Está calmada la cosa Y no era mi castillo Oíddeo Sigo mi casa Casa Mi casa real Apúrala Weón Uff Qué alegría Verte Juan Ay 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 Ya Juan Traje hartas cosas Buenas Para abajo Entre las cosas Buenas Vamos a tirar Al tiro Nomás Lo que encontramos De minería Este cobre Y esta cosa Esta cosa De la antocha Me serviría Bien ponerla Acá abajo Vamos a poner Donde que eran Mi antocha Se me apagaron Todas Lo puede colocar En el bloque Añade la antocha Tiene que estar Encendida En serio No puede estar Apagada Y luego la enciendo Ya bueno Si tú Lo dices Juan Ya Perfecto Qué bien Ahora puedo bajar Sin luz Y esto automáticamente Va a estar Iluminado Iluminatres Esto es el único Lingote de bronce Que tengo Desde la otra vez Así que Puedo seguir Bajando y explorando Veamos Tengo ¿Por qué tengo Esta semilla odiosa? Tengo que dejar Cosas en el otro Lado Dejar esto Trabajando Estos palos Se pueden transformar En alguna cosa interesante No en pura basura ¿Por qué estos palos De Willow No se pueden transformar En antorcha? Podrían ser Una antorcha De menor calidad O algo así Pero no sé Tengo Harto Adokin Este Adokin Lo voy a dejar ahí Para cuando Necesite ampliar Este agujero De abajo No había Otro Adokin Ah perfecto Y este es Suelo Perfecto No Este no Lo necesito En realidad Necesito Para hacer Para hacer este Ah necesito Eso Ya Comprendo Pan con queso No tengo No no Bueno Después voy a ampliar Esto No se preocupen Voy a ampliar Todo esto No se preocupen Voy a ampliarlo Lo voy a hacer Más grande Esta pared Recuerden que quería Empujarla para allá Esta Mantenerla Y hacer una escalera Hacia el Refrigerador Hay demasiadas cosas Que se pueden hacer En esta casa Así que Yo me tengo que Preparar mentalmente Para meterme De nuevo a la mina Así que voy a Prepararme Voy a hacer otra armadura No le voy a quitar Esta armadura a Juan Esta es la de Juan Necesito una armadura Yo Armadura de madera Esta Estoy avanzando Un poquito Con el Cuero Mientras Mientras Dejo que pase Un poco el día Necesito Que se Necesito ir sanándome También necesito Comer Si no tengo Nada de comida Debería hacer algo Para comer Tal vez voy a hacerme Un menú Con granos Esta vez Total Tengo comida De sobra aquí Me di cuenta Que tengo harta comida Yo jurando Que iba a sobrevivir Que iba a estar así En la pasta máxima Y aparentemente No Así que estoy Bien A ver Ahí tenemos Ya me faltaron Dos Dos y dos Ahí listo Perfecto Ahí estamos Mucho mejor Eh ¿Qué hay acá? Ah este es mi vino ¿O no? Contenido Jugo de arándanos Se convertirá en vino Ah no lo había Chucha No lo había sellado Ah pero dura caleta ¿Por qué dura tanto Un jugo Yo dejo un jugo abierto Ahora sin refrigerar Y la hueá le da ansiedad Y se pone malo En dos días Y encima Sabe rancio Y en este juego 15 litros de jugo Aparentemente Duran 68 días Y sin menos Refrigeración Que estar casi Congelado Con esta temperatura Pero bueno No voy a Preguntar La lógica De eso Vamos a hacer Nuestra Nuestra sopita De granos Perfecto Necesito algo de fuego Porque si no No prende la cosa De nuevo No tengo Ni una antorcha Pongámosle aquí Subo fuego Encendida Perfecto Debería tener Más antorcha Encendida A ver Rompamos esta cuestión Pongámosle fuego A esto Asciéndete Por basura Ascendemos esta La rompemos Ascendemos esta La rompemos ¿Por qué se pone abajo? No importa Tengo un par de huesos Que deberían moler Saquemos este hueso Pongámosle aquí Está haciendo de día Poco a poco Ya Perfecto Eso es lo que me gusta A mí Que se haga de día Esto le queda Un poquitín más Así que Preparemos nuestro platito Acá está Ya estoy escuchando Los lobos por ahí A ver ¿Dónde está ese lobo? Ahí está el lobo Maldito Lo veo Pero voy a pasar De él No quiero matarlo O podría matarlo Por la comida Tal vez debería matarlo Por la comida Escucho que está Lleno de lobos Una cantidad Absurda Y excesiva Que no me dejan Ver el bosque Pero Meterme serio En problemas Yo creo Pensé que había Un lobo En el árbol Onda arriba De un árbol Pero es que Como hay nieve Y los lobos Son blanco Porque ese lobo Se ve como Dañado Bueno Continemos Nomás Quiero comer Ya está lista Mi sopiña Hasta que se apaga El fuego Dale Un poquito más Dale Bueno Su sopita Está sacando Algo de buffo ¿No? A ver Tengo 17.6 De vida Bueno Eso ha sido Un buen buffo Voy a dar la comidita ¿Qué podría llevarme? Es que me hago Un arco nuevo Porque este arco Está que explota Ya pobrecito Pedernal Pedernal 25 25 Podría llevarme Esa flecha Con la tosca Estoy bien Pero necesito Hacerme otra Otra de estas Así que Tengo palos Mira que tengo palos Por ahí Perfecto ¿Ya cómo era el arco? ¿Era así? Perfecto No estoy tan mal Y me gustaría Hacer una Escalera Pero no tengo Ni palos Para escalera ¿O sí? No, pues no tengo Palos para escalera ¿O sí? Ah, creo que sí Tengo No tengo Madera Sí Para hacer escaleras O tal vez Sí Tengo madera Para escaleras Necesito escaleras Necesito prepararme Para unas segundas Por excursión No fuimos Para la excursión Creo que había Otra mina por acá Que No sé si era La que correspondía No lo marqué En el mapa ¿Por qué? Se me ocurría Que era buena idea Puta ¿Por qué no lo marqué? Había una mina Que tenía Muchísimo Alita ¿Era alita? ¿Qué es la alita? La alita creo que Ah, la alita es la sal Pero había una mina Por acá Que estaba cerquísima Y creo que podría ser Esa la que tenía El hierro Que necesito Voy a buscarla No sé No tengo mucha fe Ya no me acuerdo Muy bien No he explorado Tanto el mapa Desde que Mierda lo vi Corre Conchetubare Me dejó de seguir Mierda Ah Puta Me está mordiendo Todo el mundo Ahora weón Lo que faltaba Me acabo de sanar Y ya me están atacando Los weones ¿Cuándo llega El puto verano? Estoy chato De este color De mierda Horrible Weón Ay, qué porquería Obligado Volver a la casa A sanarme Ay, qué rabia No estoy haciendo Muchos progresos Lo sé Qué bosque de mierda Le prendería fuego A todo Y que hagan Puros condominios Ay, ay, ay ¿Dónde está Ese lobo de mierda? Me pegó El meo mascón ¿Cómo puede ser Que me he pegado Tan duro El feo bastardo Ahí está, weón Menos mal Que se presentó Basura, weón Mira El weón Cobarde Ahí está Somate, weón Basura Se fue a la mierda El culiabo Se fue a la mierda Ya perdí Todas mis flechas Cuántas flechas tengo Tengo 17 flechas Para terminar el trabajo Ya, vos Personaje Para moverte Si más está Mario Es que la chucha Qué lobo De mierda Chucha Está ahí El culiabo No tiene rostro El culiabo Para variar Lo hace más Horrible, weón Loba muerto Por lo menos Tiene buen peso Ya Harta comida Nomás Qué loba De porquería Y perdí Todas mis flechas Tratando de cazar Esa Basura Que no me dejó Entrar A la mina Estas porquerías Son las que me distraen O sea Me refiero A la naturaleza En sí misma Es puta Otro lobo Lo que faltaba Ya, vos Ven, vos Asómate acá Asómate Asómate Basura Asómate A ver Si estás en choro Ahora que te veo Basura Escoria Mira, tengo poca vida Sígueme 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 Basura Sígueme Te llevo a mis Dominios Eso es lo que faltaba Se me rompera el arco En media pelea Mira Se me va La basura Ahí te fuiste Imbécil Mira lo que faltaba Otra maná De lobo Ah, este era El otro pollo Culeado Que salió yendo Que rico Todos tienen Peso Buen peso Nunca había estado Tan feliz Ahí quedaron Escoria Me hicieron retroceder Todo lo que quería avanzar Hoy en este capítulo Pero no importa Salí victorioso Tengo 15 flechas Todas Caga Caga Ya voy a buscar Esa mina Ahí está el lobo Chico ¿Dónde están tus papás Para defenderte? Te agarraría Combo Si no fuera Porque Sería Maltrato Animal Ya Continuemos Creo que era Por acá A ver Creo que era Este Si, bueno No sé ¿Qué hace el amigo Acá Me gusta ¿Qué hace acá? Están a la chucha Arrowhead Ya te acepto La misión Pero era tú Mena de plomo Plomo No, el plomo ¿Para qué me sirve? El lingote de plomo ¿Lo puedo combinar Con algo? A lesión de plomo Para soldar No Está plumado Pero bueno No quiero irme Con las manos vacías Así que Pico de Saquemos la mina De plomo Ya Se acabó Me lo llevo Prefiero Irme con algo Ya que Esta exploración Ha sido Bastante decepcionante Por algunos lados Por otros Ha estado bien Pero Hoy Donde dije Voy a encontrarle Hierro Nunca fue Bueno Ay 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 Bueno Servirá el plomo Para futuro Pues el Sir Alejo Del futuro Lo va a ocupar En alguna cuestión Todavía no sé en qué Pero Voy a darme las gracias Eventualmente Bueno Nos vamos a meter A ver si hay algo Interesante aquí ¿Hay algo interesante? Nada Buah Buah Ay 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 Ya Vámonos de acá Esta no era Pero yo recuerdo Otra No sé dónde era Yo me acuerdo Que había un agujero El problema es que El bosque Lo desconozco Cuando está con invierno De verdad No es por Ponerme exquisito Ni nada Pero no me acuerdo Nada de esto ¿Tú tenías alguna misión? Voy a aceptar Todas tus misiones Bueno Que sean puras porquerías ¿Y tú tenías alguna misión Interesante que darme? Horseteo Nah Es un lobo No Estos son Lobos Jabalí Bueno Una misión Puras misiones Vasofia Bueno Esto da palitos Sí Pero no De esos que quiero yo Ya No importa Había un Hoyo por acá Y voy a buscarlo No sé dónde estaba Bueno Esto es un hoyo Que nunca había visto A ver Quizá Quizá la mano No está tanto en Buscar el que creo Que me acuerdo Dónde está Y debería empezar A explorar En donde mi corazón Me diga Que debería explorar Y mi corazón Me dice Que esto Es una mala idea Bueno Pero quiero Averiguarlo con ustedes Así que Tiene sentido Ya Vamos a hacer Una pequeña Escalerita aquí Porque La falta de palos Prefiero hacer rendir La escalera De porquería Y aquí Acá ¿Qué es eso de allá? Eso pues tiene pinta Carbón Bueno Probablemente Está avanzando Un poquito Y me llega Un piedrazo De esos Que me llegan Y me parten La nuca Bueno Ahí estamos bajando Con cuidado Por favor Vamos a equiparnos La antocha Bueno Que tiene más sentido Que hayamos Con la antochita De aquí esto Carbón negro Borax ¿Qué carajo El borax Bueno ¿De qué película Pirata Salió el borax? Borax Me suena como El lórax Pero Versión china Bueno ¿Qué es el borax? Borax en polvo Esto es como Un cocaína Bueno Tiente blanco Tiente blanco ¿Qué es la cuestión? Ah Esto es para Ah ya Ataúd ¿Para qué quiero Un ataúd weón? ¿Quién me va a enterrar weón? Nadie Weón En este juego No hay otro usuario Para que me entierre Así que me muero Porque la muerte No es hardcore En este juego Mejor la dejo ahí Necesito Alguna forma De saber Cómo volver Que eso está roto O tiene algo Piedra caliza gritada Alguna porquería Por acá Creo que el mismo camino Así que Tomemos el que tiene sentido Por acá A ver No sé por qué me acerco Tanto a la pantalla Como si pudiera ver Más lejos O sea no tiene ni un sentido Pero bueno Este mismo tocó Ahí está Voy a hacer Una pequeña escalerita Aquí A ver Necesito Uno más Por favor Mierda Que me asustan Esos piedrazos Me acabo de dar cuenta Que no tengo Ni una puta No tengo ni una lanza Voy a estar gastando Flechas como imbécil Puta El weón Sal imbécil Ay Qué porquería Estos weones Son harto cargosas Estas basuras Pero weón Donde spawnean Tanto Es Dice Calmado Para variar Weón Encima dice Puntualmente Ahí dice Arriba Calmada Weón Actividad La grieta Calmada Y los weón Spawnean Como si Fuera Evento Weón Weón Dejeme avanzar Weón Yo quiero Que la gente Que me vea Diga Esa persona Está avanzando No es como No quiero que me vean Y digan Ese weón Malo Ya Bajemos con cuidadito Por favor Pensando bien La ruta de escape Estoy seguro Que me voy a comer Otro piedrazo Voy a bajar Y me van a Me van a agarrar Otro piedrazo Ojalá que así No sea No tengo nada Busque sanarme Para variar No veo nada Weón Oh Les juro que no veo Casi nada Más adelante Escalera natural Que esta cuestión Roca de chert Qué carajo Es la roca de chert Guau Encontré nada Estoy herido a cagar ¿Cuándo se hace ¿Cuándo se hace verano En esta porquería? Como que ya Ya sufrimos mucho Ya Llego ya Oh Llegué Weón Me va parkour Me va parkour Parkour Wow Esta increíble Mina La cual puse Todo mi corazón No tiene nada Increíble Increíble No tiene nada Y se me está Secando la voz Ahí sí Mucho mejor Ya Hay algo por este lado Igual de miserable Y nada Parece que no tiene nada Esta porquería Bueno Oh La mina Fome Amigo Oh La mina Aburrida Qué mina Más Latera Qué mina Más Sin nada Qué mina Sin sabor Qué mina Sin gracia Puta Está lleno De hueones Ahí Ahora no es bueno Para pegar piedrazos Viste Puta El culiao Atacando Atacando a la distancia Feo Culiao Como si no Te hubiera visto Me acabo de dar cuenta Que no usé El pico Prospección Gracias Gracias al piedrazo De ese De alguna manera Me recordó Que aquí No Exploré Nada Por favor Dime que hay algo Bueno Pobre Alita Como pobre 32% Bueno Eso no tiene Nada de pobre Alita Bueno Escalita Esta Alita Tipo No No Mentira No hay alita Bueno Había Otra Ya estoy Chato Lo bueno Ya me devuelvo Se acabó Me voy Me largo De acá Aprovecho De irme Con el poco Y nada De sol Que hay Que podría Tirarme Para abajo A explorar Más cosas Pero ya No quiero Nada más Quiero Largarme Que lástima Pero adiós Me despido De ti Y me voy Como llego Acá Bueno No lo pensé Así Obligado A romper Nomás Esta madre No Con eso Ni cagando Con la antorcha Tal vez Uy Que fue eso Como un trocito De nieve Me empujó Tanto Trozo de nieve Asesino Si me escucho Más lobos Todavía Me llevo Los palos Porque estoy Con crisis De palos En la casa Oye rico Nunca he visto Tantos palos Ya Vámonos De vuelta A la casa Conche Tu madre Lo escucha Al lado Ese weón Conche Tu madre Está lleno Pero este Buen Estaba muerto Que weón Este weón Está muerto Alcanzo Formero El culiao No sé Que weón Mato Esta weón Pero Me lo llevo Hay uno Ahí Oye Conche Tu madre Cuántas flechas Tengo Alcanzo A matar Ese weón Con 10 flechas No lo hago Vámonos De acá Por favor Estoy cargadísimo De carne De lobo Weón Pero ahora que lo pienso Podemos estar acá Weón Ya Hablamos aquí Mandémonos Nuestro Comida Aquí Perfecto Su comidita Sensacional Su comidita Ya No sé por qué Me fue tan Como el ano Este día Weón Lo único bueno Que podemos sacar El limpio Es que tengo Carne de nuevo De sobra Weón Por algún motivo Fui a minear Y salí Y volví Con una buena Cantidad de carne Que es como Para hacer Un asado Industrial Un asado Para Para una fiesta De obrero Weón Miren Tengo galeta de carne Weón Que chucha Pero bueno Mejor para mí No me quejo Vamos a tener que terminar El episodio aquí No sé por qué No encontré Jesús O dicho Hierro Weón Pero voy a jugar Solo voy a buscar Ese puto hierro Porque estoy seguro Que yo lo vi con ustedes No sé en qué capítulo fue Weón Pero estoy reperdido ¿Habrá sido hierro realmente? O mi mente Que es tan dispersa Confundió un metal Con otro No lo sé Weón No lo sé Lo importante es que La pasamos bien jugando Así que Oye no Conejito Oye me ha servido Poner esas Esas trampas Y los conejos Se matan solo Es como La mejor inversión Que hice Pero estoy cachando Que no Yo pensé que Iba a pasarla peor En invierno Dije no La comida se me va a bajar Así como Visualmente Agresiva Así como que Como que Esto pensé que Iba a bajar Como de a 20 Así como que Al tiro 20 20 20 20 20 Así Súper rápido Pero no Al menos El invierno No está Tan Trágico Como pensé Que iba a estarlo Pero bueno Eh No sé No sé No sé Cómo Conseguir Mejor Para el Bronce Porque tengo que Encontrar un lugar Donde Diga Casi Terita Pero en Cantidades Grandes Y no voy a ir A meterme Esta mina Con Absolutamente 0.1% Tienen idea Si viniera Todo este Cubo No sacaría Ni siquiera Lo suficiente Tal vez Si es que Lo encuentro Para abrir Porque está difícil Tengo que Jugar solo Y empezar a usar El pico de prospección Por todo el mapa Por todo lo que Ya haya visto Todo lo que Pueda pillar Hasta que diga Por lo menos Alto En casi Terita Pero un alto Un alto No sé Un 1% Alto 5 Pero no Voy a meter Esa mina 0.1 Y aquí dice 0.1 Y alto Es horrible Bueno Vamos a despedirlo Aquí en el castillo Del recuerdo Puse la cama Que encontré Nuevamente puedo dormir Aquí otra vez Así que ya Nos vamos a dormir Y no he podido avanzar Con el tema de los cueros Porque necesito Un tanino Que se llama Tanino fuerte Y para eso necesito Roble Tengo que sacar roble Y del roble Puedo hacer tanino Y cuero Pero bueno Hasta entonces Yo creo que voy a avanzar Solito Voy a ver si puedo Hacer lo del tanino O eso lo veo con ustedes Las laminillas También necesito Hacerme una armadura Armadura decente Pero bueno Piel tratada pequeña Ah puedo hacerme esto Tengo piel tratada pequeño ¿No? Ah no No la tengo tratada Bueno no importa Vamos a despedirnos Ojalá les haya gustado Este episodio Así que nos vemos En otra ocasión En otro momento Y en el siguiente capítulo De Vintage Story Muchas gracias nuevamente Por apoyar la serie Y antes de irme El post irme Vamos a hacer Un saludo Una despedida A los usuarios Que me han comentado Últimamente Así que Muchas gracias a Mami Magías Por los tips Del estaño Ya lo tenía presente Que necesitaba ese metal Para hacer bronce Pero Voy a tratar de buscarlo Saludos para Esamorra Nuevamente Saludos para ti Saludos para Iron Constructor Muchas gracias Para ti Me mencionó Que había gente Jugando en servidor Yo no sé si alcanzo A jugar en servidor Porque igual Tanto tiempo libre No tengo Entonces me imagino Que si entro A jugar un servidor Grabo un capítulo Luego grabo el segundo Ya para el segundo Probablemente no quede Rastro de lo que haya guardado No tendría ni una casita No tendría nada Probablemente Probablemente Me lo romperían Todos los Griffers Supongo que Eso sería una realidad Así que por el momento Creo que voy a jugar En Single Player Saludos para Jack Dijon bajo Lost Para Ah Un usuario Me estaba recomendando Un juego Pero quiero mandarle Un saludo también Que se llama Arroba Pat De Alligator Me había recomendado Un juego Y si lo tengo presente Pero tu juego Lamentablemente Uno no está en español Y dos El juego no está en oferta Pero si quiero jugarlo Y si quiero grabarlo Eventualmente Me tincó mucho Pero por ahora No se puede Así que Pero lo tengo presente Amigo No se preocupe Y nuevamente Saludo otra vez Al chistosito De nombre Usuario Larry Capija Saludos para ti Así que eso Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video